En esta nueva era de incontables cambios, han nacido nuevas disciplinas y profesiones como respuesta a las diferentes necesidades sociales. Quedaron atrás las profesiones populares como abogados, contadores, arquitectos o ingenieros. Hoy existen otras que pudieran sonarle extrañas, pero aunque no lo crea, tienen ya alta demanda. Por ejemplo, la carrera de ingeniería en software, la de energía sustentable, metalurgia, minería, administración de archivos y gestión documental, producción de música electrónica, administración estratégica directiva o bien pedagogía del deporte. Yadziel López Morales pertenece al número de egresados que decidió seguir su pasión y le apostó a una carrera poco común, pero demandada para los tiempos que vivimos. El diseño multimedia. Crear ideas, ya sea plasmarlas en video, en fotografía, en gráficos. En operatividad generamos muchas animaciones gráficas y nos podemos pegar de lado, mucho de lado de los efectos visuales. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, cuatro de cada diez estudiantes de nivel superior eligen correctamente su vocación. El resto se inclina por carrera solo por continuar con la tradición familiar o donde pueden obtener mejores sueldos. Permea mucho en la autoestima de nuestros jóvenes y muchas veces toman las decisiones equivocadamente. Es decir, tratando de seguir perteneciendo al grupo de amigos, toman la decisión porque mis amigos se van a ir a esta universidad o porque me gusta o porque me late o porque es la nueva. Y entonces no reflexionan ni con sus familias, ni con ellos mismos, ni con sus maestros. Realmente no exploran los talentos, las capacidades. Hacer una mala elección para estudiar una carrera profesional tiene sus consecuencias. Un estudiante universitario que no culmina su carrera en una universidad pública le cuesta al país 120 mil pesos. Y además consideren que hay infinidad de organizaciones privadas, escuelas privadas, el costo aumenta. Y si a eso le agregamos que la eficiencia terminal es del 55% en universidades mexicanas públicas y privadas, eso significa que solamente cinco de cada diez que ingresan, de diez que ingresan cinco terminales. Por eso es importante reflexionar y conocer las distintas áreas antes de elegir una carrera profesional. Expertos en orientación vocacional recomiendan antes de elegir una carrera hacer un examen de conciencia bajo los siguientes criterios. ¿Cuáles son mis aptitudes y mis objetivos a alcanzar? Yair Licona, Azteca Noticias.